Imagínate, yo besándote toda vez, primera vez, haciéndote el amor, arropados tú y yo en mi cama, sudando mientras el sol sale. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el Rolls, dime qué es la que hay hoy. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el Rolls, dime qué es la que hay hoy. Interesante, igual a hoy. Como ella hay dos, ella hay cuando alfuma, le encanta el jacuzzi, llenito de espuma, salvaje, garucha como bruma, solo el champán y la espuma, y a cualquiera nos ponga. Los accesorios los pones encima del escritorio, siéntese libre y corra pa' el dormitorio, llego en mata, va a cobrar a un dueño del territorio. Estar contigo, chum, es obligatorio, mirale, salga, baile, sobresalga, secuestra, mirando y no descarga, que ya no hay nada que valga. Mujer rica y charla, de sentir el tembleque de tu snarl, cha. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el Rolls, dime qué es la que hay hoy. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el Rolls, dime qué es la que hay hoy. ¡Dale a un White Neck, boy! Olvida tus problemas, baila tu beat y seduceme con ganas de amarme, pero no te enamores, que yo soy libre y no quiero compromisos con nadie. Solo deseo que te entregues por completo hacia mí y te quedes conmigo por la noche, para darte y a la vez decirte. Imagínate, yo besándote toda, primera vez, haciéndote el amor, arropado en mi cama, sudando, viendo el sol salir. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el Rolls, dime qué es la que hay hoy. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el Rolls, dime qué es la que hay hoy. ¡Suelta! Solo quiero que usen la imaginación y pienses que estoy besando tu cuerpo, que te estoy contemplando. La primera vez haciéndote el amor, arropado en mi cama, doble un White Record, Tony Ace. Víctor Sols, Tony Ace. ¡Suelta! Nosotros somos extraterrestres, Nesty, Víctor Nossi, definitivamente las superestrellas del movimiento de reggaetón. ¡Suelta! ¡Ey! Permiso señora, por casualidad, usted no tiene un celular, un teléfono, un suave para comunicarnos, para hacer maldades. ¡Ja! ¡Ja! ¡Wow! ¡Suelta! ¡No! Gracias por ver el video